Música Tras la tragedia natural que cobró más de 90 vidas y destruyó decenas de viviendas en Salgar, Antioquia, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado visitó ese municipio y escuchó las inquietudes de los damnificados. En estos momentos vemos una migración masiva del municipio, la gente nos va a ir del municipio doctor, están yendo a incrementar los cordones de miseria en Medellín. A nosotros en este momento nos están reparando la parte material, nos falta lo moral. Toda esa cantidad de acompañamiento que hemos tenido en este tiempo y todas esas obras que se han hablado, para Salgar sí se dan una realidad porque en realidad sí las estamos necesitando. Varias instituciones del orden nacional y territorial le informaron al jefe del Ministerio Público los avances en la etapa inicial de atención y los proyectos para la reconstrucción de la zona afectada. Nosotros lo que queremos es generar todo un proceso con la misma comunidad, generando mientras que hacemos toda la compra de los lotes, sacar los permisos y desarrollar todos los procesos, un ideario donde ustedes nos digan cómo quieren las viviendas. El procurador Ordóñez Maldonado resaltó las tareas desplegadas hasta el momento por las autoridades y advirtió que el Ministerio Público realizará un estricto seguimiento a los proyectos de atención y reconstrucción. Cada dos meses estaremos evaluando los avances que se vayan consolidando. No podemos permitir que episodios como el de Salgar se conviertan en unos segundos gramalotes, donde allá han existido innumerables problemas de ejecución. La Procuraduría tiene a su cargo las labores de articulación y verificación orientadas a la garantía de los derechos de los damnificados, a la mitigación del riesgo frente a nuevas oleadas invernales y a la optimización de los servicios básicos para los habitantes de Salgar.